La tecnología genética, el dogma central, ya mencioné hace un momento, el dogma central surge del descubrimiento de la estructura del ADN por los tres grupos causados por Rosalind Franklin, por Maurice Wilkins, y el otro sería un dueto, un dúo, pareja, Batman y Robin, Superman va solo, bueno también estaba en el perro, no, en este caso este, en 1953 publican la estructura del ADN, del ácido desoxirbolucleico, como mencioné ya también previamente, que había sido demostrado por Henry McLeod y McCarthy en la década de los 30's, que era la naturaleza química del gene descubierto por Mendel, del cual hablamos en la sesión pasada. Y el descubrimiento de la estructura permitió entender cómo funciona la herencia, cómo funcionan los genes, porque hay variabilidad en la reproducción, que es el argumento básico de la teoría evolutiva. Entonces sucede en el interior de las células. Entonces el gene está formado por ADN, se transcribe el mensaje o el código o las instrucciones hereditarias a ARN y se traduce para formar el organismo en su estructura proteica, en su funcionamiento con base en las proteínas catalíticas, las enzimas, etc. Y eso, como se descubrió a partir del 53 y hasta la primera mitad de la década del 1960, Francis Crick termina definiéndolo esta instrucción básica del funcionamiento de los seres vivos en la tierra como el dogma central de la biología molecular. Es decir, cómo funciona la vida, la genética y la variabilidad evolutiva en los seres vivos. ADN, todos los seres vivos tendrían que seguir las instrucciones para ser reconocidos como seres vivos, como organismos. El ADN se transcribe a ARN y da lugar a las proteínas. Alguien planteó hace un momento los virus, los virus no pueden nacer a sus ojos, no tienen metabolismo propio. Y su estructura, si quisiéramos verla como celular, es demasiado diferente. Le faltan propiedades características para estar dentro de lo que son todas las demás organismos que están formados por células, según la firma de la teoría celular. Entonces, los virus no serían formalmente seres vivos o organismos. Nos definimos como entes biológicos, cosas biológicas que participan en procesos biológicos. De alguna manera influyen en los organismos mismos. Pueden generar consecuencias y efectos a veces sorprendentes. Tan sorprendente que en la década de 1970, la investigación en biología molecular llevó al descubrimiento de algunos virus. De hecho, ya sabía que en lugar de ADN tienen como instrucciones genéticas a ARN. Y si, cuando se descubrieron, a lo mejor se ahorran el paso de la transcripción y lo que hacen es sintetizar del ARN, del ARN, las proteínas. Y efectivamente, así sería. Sin embargo, se encontraron otros virus que del ARN forman ADN. Hay una enzima en particular, una proteína catalítica que está en el genoma del virus ARN, que codifica para una proteína que va a permitir que el ARN dé lugar a un ADN, que a su vez sintetiza el mensajero para la transcripción, para la traducción a problemas. Y esta enzima está de aquí, la voy a poner en azul, está de aquí, esta enzima. Se conoce como este proceso, ¿cuál es? La transcripción. La enzima que pasa de ADN a ARN es una transcriptaza. Esta enzima funciona al revés. Como siempre, en la familia no falta quien va a contar. Contreras de la familia, entes dioróticos. Los virus ARN que son conocidos como retrovirus. Y hay un montón. La pregunta es como no los encontraron antes. Ergo entonces, toda la vida o todos los entes biológicos en el planeta Tierra no funcionan igual. Afortunadamente, así como hemos visto que la biología como ciencia se fundamenta en paradigmas, teorías que deben ser demostradas a través de evidencias, no se describe el funcionamiento de los fenómenos naturales a través de ideas fijas y no cuestionables. ¿Esas cuáles son? Las ideas fijas no cuestionables es o son los dogmas. ¿Un dogma es una idea fija o una entusiasmo? No, cuestionable. Bueno, hay virus que cuestionan esto, operativamente. Por eso podemos considerar que afortunadamente la ciencia no está descrita en dogmas. Hay varias hipótesis, cada una de las cuales cuenta con alguna evidencia que las sustenta, pero hasta donde yo me quedé todavía no hay una teoría que explique el origen de los virus. Hay algunos que dicen que son protobacterias, que no llegaban a ser bacterias. Porque aparecieron las bacterias y entonces decidieron metroparasitar a las bacterias con los bacteriófragos. Y así se quedaron congelados en la evolución, digamos. Y hay otros que dicen que no, que son bacterias que al contrario, apriñonan incómodamente, parasitando a los demás bacterias vividoras, parásitas. O sea, y que, ¿cuál sería la ventaja para un organismo así que de entrada dejaría de ser organismo? Para convertirse en entero lógico, porque no tiene metabolismo propio, porque lo que hace es que secuestra el metabolismo de otro organismo. Entonces, a lo mejor eran bacterias que a través de mutaciones se hicieron más simples, pero se mantuvieron pegadas, así como algunos se la pasan mamando al verario. Son como virus, ¿verdad? En lugar de decirles para esto, digamos, lentimos. Si es que efectivamente son bacterias degeneradas, no van a interpretar, por favor, que perdieron metabolismo para ser más eficientes aprovechando de otros organismos. Recuerden que la evolución no funciona en que me quiero adaptar, quiero ser más eficiente, ¿no? Ya nace así, como dije hace un momento, el que nace pamaceta no pasa al saguano. Si el que nace con un genoma, ese quedó con ese. No hay manera de modificarlo naturalmente. Naturalmente. Ya hablamos a partir de la sesión pasada de ingeniería biológica. ¿Qué sea la ingeniería biológica? Si tomamos la frase del maestro Torres, es el arte de transformar la actualeza. Los humanos hemos desarrollado ese arte. Desde que tomamos una roca y la modificamos y la usamos para otra cosa que ser simplemente una roca, por ejemplo, partir del coco a alguien o atrapar una presa más fácilmente o destazar una presa más fácilmente o quizá quitarle la corteza áspera a una planta para poder ponerla más fácilmente, en ese momento desarrollamos la tecnología. Inventamos la tecnología. Quizá accidentalmente, quizá intencionalmente, simplemente sucedió. Quizá a lo largo de muchos ensayos y errores. Es difícil que hayan hecho por ahí un homínido premio. Ha hecho, bueno, si planteo la hipótesis de que si tomo una roca y dar una modificación, no. El pensamiento científico de esa manera tiene mucho menos tiempo que la existencia de los géneros. Quizá lo primero que aprendimos fue de manera empírica, a través de casualidad, serendipia, churro, chiripa, como lo quieran llamar, nos dimos cuenta que tenía alguna utilidad y la aprovechamos. Quizá a través ya de ensayo y error, fuimos modificando y mejorando esas primeras tecnologías. Bueno, ok. Ahora, a partir del descubrimiento de la estructura del ADN, de la ARN, de las proteínas y cómo se ligan, hemos ido encontrando otras cosas, como la transcritasa reversa, y ahora contamos con toda una tecnología genética que nos permite manipular el ADN. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que, del material que revisamos, qué fue lo que encontraron? De los puntos particulares que tenemos aquí son, empezamos a ver por el PCR. En español dijimos que debía ser RCP, y dijimos no resucitación cardiopulmonar. Esa es otra técnica para salvar la vida de la gente. ¿Qué es el PCR? Pasemos a PCR. Y por cierto, tiene que ver con esto. Y otras, en particular. PCR, PCR o RCP. ¿Cómo lo definimos? ¿Por qué son esas letras? La acción en cadena de la polimerasa. ¿Qué es eso? A mí no me dicen nada. Alguien que no sepa de biología, no le dice nada. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿De qué se trata? ¿Qué hace? ¿Con qué se pone? ¿Es como duplicar muchas veces la misma secuencia de ADN? Es hacer esto, pero más rápido. O sea, la polimerasa es la que duplica el ADN. Duplicar el ADN, de una pequeña cantidad de ADN, podemos tener mucho ADN de manera rápida. ¿Qué es la experiencia? ¿No la exponencia? Rápida. Muy rápida. Esto se debe gracias al descubrimiento de una polimerasa en particular, porque la polimerasa la tenemos todos, los organismos. Por supuesto, tenemos nuestro fenoma en forma de nuestros genes, en forma de ADN, y para cada vez que se reproduce una de nuestras células, ese ADN se tiene que reproducir, duplicar. A ver si aumentaba al doble la cantidad, para dar lugar a las dos nuevas células. Pero hay algunas enzimas que funcionan más rápido o menos. La velocidad medida de la reacción, si uno hace una gráfica de cinética química, de, vamos a decir, producto, contratiempo, pues normalmente las reacciones son así. Empieza despacio, luego para más rápido. Con la polimerasa uno lo hace así. Más rápido. Uf, sí. Se aisló esta polimerasa útil para el PCR, o la polimerasa, se aisló de una bacteria muy antigua. Bueno, una sobreviviente o descendiente de bacterias muy antiguas, una arqueobacteria que habita en condiciones de temperatura muy alta, una terremófila, una arqueobacteria rara, que habita donde hace 40 años suponíamos que no había vida. Y hemos aprendido mucho sobre la biología en los últimos 40 años. Cuando yo empezaba a estudiar biología, todavía tenía poco tiempo de que se había descubierto que, a diferencia de lo que me habían dicho a mí en la primaria y en la secundaria, la vida en la Tierra solamente existe en la biosfera y es la superficie de la Tierra, los océanos un poquito más allá de unos pocos cientos de metros, ya no hay seres vivos. Ya no hay seres vivos. La primera sorpresa fue cuando en 1961 el batista o Trieste de la Marina de los Estados Unidos y Jacques Picard, un explorador francés, bajaron a la rosa de las Marianas en el Pacífico a 11 kilómetros de profundidad y encontraron peces sin luz. Una columna de 10 metros de agua de mar ejerce una presión igual a la de una atmósfera, a la que tenemos de aquí para arriba, la que nos mantiene ínteos y no explotemos. Una atmósfera. De hecho, menos porque estamos no a nivel del mar, estamos, quisiéramos estar en Acapulco, estamos a 1250 metros por arriba del nivel del mar, por lo tanto tenemos una presión menor de una atmósfera. Lo opuesto es si uno se mete al mar, al agua de mar o si es agua dulce y la presión es menor, es un 10% menor aproximadamente, pero 10 metros de columna de agua de mar ejerce una presión sobre cualquier cosa, sobre un pez o sobre un buzo, de una atmósfera. Por lo tanto tiene ahora 12 atmósferas encima, la atmósfera gaseosa de la Tierra y una atmósfera de agua de mar, una atmósfera cada 10 metros. Si nos sometimos a 100 metros, que por ahí están más o menos un poco más en el récord de buceo libre, sin equipo, auxiliar de despidación, nada más en la apnea, para abajo. 100 metros, un poco más, es lo que más puede bajar una persona sin morirse. Algunos han muerto en el intento. ¿Cuál es la presión? 10 a 12 metros. Ah bueno, más la otra, 11. Siempre se me olvida aquella. Es que ya de 10 a 11 ya la diferencia, una no es ninguna. Entonces a 100 metros estaríamos hablando de 11 atmósferas. Quitemos la atmósfera, la 0, 10 atmósferas. Si bajamos a 1.000 metros, 100 atmósferas. Si bajamos a 10.000 metros, 1.000 atmósferas. ¿Cuál es la presión en la Fosa de las Marianas? ¿Cuál es la presión en la Fosa de las Marianas? Esta es la del aire. O sea, después de esto ya, una más, una menos, es lo de menos. Y hay vida. Por cierto, no hay radiación solar y la temperatura es muy, muy, muy baja. Tan baja que en estas presiones y temperaturas el metano es sólido. El gas metano no es gas, es sólido metano. El metano se solifica por la presión y la temperatura tan baja. Entonces, hace 40 años, cuando yo le voy a la primaria, me decía, ¿cuánto estaba yo en la secundaria? En la década de los 60's, en general, se suponía que eso era una cosa rara. En general, la vida está en la superficie de la Tierra, un poquito abajo, un poquito arriba. Bueno, los que fueron para arriba han encontrado otros organismos. Entonces, no solamente el intervalo de presiones en el cual hay vida aumentada, esto en cuanto a presión, P. Los límites a la vida son mucho más amplios, los rangos. Temperatura, mencionamos que aquí está muy frío. Y hace la década pasada, finalmente después de como 30 años de estar perforando el Antártico, un equipo empezó sin equipo soviético y luego ya terminó sin equipo ruso. Y luego, ya sabemos más en la historia, terminó de perforar el Antártico hasta llegar a un lago que está debajo del hielo antártico, el lago Bosco. El lago Bosco. La temperatura del lago Bosco es de aproximadamente 50 grados Celsius negativos. Hace 50 años se suponía que los seres vivos no podían estar abajo de 10 grados Celsius. 40 grados Celsius, bueno, ya son 10 más. Y temperaturas altas, tienen agua potable y hiervanla. Bueno, se han encontrado organismos en pozas volcánicas. Se han encontrado, no a estas profundidades, un poco más arriba, como a 4 o 5 kilómetros de profundidad. O sea, estamos hablando de 500 atmósferas, cualquier cosa. De temperaturas de 200 grados Celsius, no solo bacterias. ¿Por qué no hierve el agua? Por la alta presión. En las pozas hidrotermales. Esta se descubrió en la década de los 70, si no estaba en la secundaria. Por submarinos experimentales del Instituto Skips. Inicialmente afuera de la bahía de Monterrey, California. Es cuando se encontraba primero. Se han encontrado en todo el mundo ya, en todos los océanos. Posas hidrotermales, donde las presiones son de 400, 500 atmósferas. Y ya está lleno de vida. Entonces, las variables de presión y temperatura ya tienen límites más amplias. Y agreguenle cualquier variable físico-química. pH. Hay bacterias acidófilas y alcalófilas. Fuerza iónica o salinidad. Alófilos. Hay bacterias alófilas que viven en condiciones de alta concentración de sales. Donde cualquier otra cosa se convertiría en jamón. Salmuera. Así se conserva la carne de cerdo y la de pavo actualmente. Y en jamón de pavo no. Jamón es de cerdo. No me ve tan pseudociencias. Seudojamones. Entonces, esto ha provocado que finalmente el panorama al menos deseo químico de la vida carne en los últimos 40 años, radicalmente. Bien, ok. Lo menciono porque la polimerasa en particular salió de una hipertermónica. Una bacteria hipertermónica. Gracias al descubrimiento de un organismo. Y eso, ¿a quién se lo puede estudiar bacterias que salen fosas hidrotermantes? Están locos. Eso no es útil esa investigación. No. Ha dado lugar a toda una tecnología. Oh my God, no. Organismos investigados genéticamente. ¿Qué son esas cosas? Entonces, ¿alguna duda, pregunta o aportación al final que se me ha olvidado sobre el PCR? ¿Qué ha permitido PCR? La secuenciación ya se hacía antes, muy lenta, pero se hacía desde los principios de los 60, en los 50, pero permite al tener más ADN, hacer más eficiente los procesos de secuenciación, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Pueden identificar una de las consecuencias? ¿Se pueden identificar nuevas especies? ¿Se pueden identificar a los culpables de los crímenes? Inicialmente, sí, eso se hace desde la década de los 80, pero era dificilísimo y tenía que haber casi, a veces, desangrado, o deberíamos tener aquí al culpable en concreto para meterlo al secuenciador. No, se requieren muestras relativamente grandes. Gracias a la cadena de polimiasa, uno puede tener medio pelo, no un pelo, que tenga tejido, no solamente la proteína, y con un poquito de tejido biológico, se puede producir más ADN copiado de la muestra original. Y entonces, ahora sí, si se escapan, es por otras cosas. Se hace mucho más eficiente, para fines de investigación médica, pues ya los pacientes sufren menos, les requieren muestras más pequeñas, al menos para este tipo de estudios que impliquen análisis de gases nucleicos. Ya para otras cosas físicas, tienes que sacar el tumor, el pulmón completo para hacerte la biopsia. Y de que se murió el cáncer, no, de que ya no voy a respirar. Organismos genéticamente modificados, ¿qué son? Organismos genéticamente modificados, son organismos genéticamente. ¿Qué es eso? ¿Cómo se haría? Por ahí, la miente, por cierto, para el PCR, ¿qué video fue el que vieron? La instrucción, el documento documental. Ah, una canción. Si esta clase se entendió, lo entendieron mejor que en la clase que llevaban de... Digan al profesor que el profesor no puso mejor lo cante. O si, mejor que no lo cante. Bueno, sobre organismos genéticamente modificados. También regresaba un material, una conferencia. Sobre... No, ¿cuál es el título de la conferencia? Mesero, hay un gene en mi sopa. Sí, sí, le cayó un pelo y en la raíz del pelo hay muchos genes en mi sopa. Y ahí viene una definición de lo que es un organismo genéticamente modificado. ¿Cuál es? Es un organismo modificado por alguna técnica, pero que se le incrustó una pequeña parte, o se le modificó solamente una pequeña parte, no la mayoría de... Y se sabe qué parte se modificó y cómo se modificó. Porque se puede... Tenemos miles de años modificando organismos. Sin maíz no hay país. No, eso es un mito. No solamente maíz. ¿Han visto el teocinte? El teocinte. La planta de teocinte. Es un pastito que da una espiga chiquita que tiene como 6, 8 semillas. Digo, ¿alguien se prepararía con eso un esquite? Ni para una muela. Entonces, ¿cómo es que actualmente tengamos mazorcas así de largas con una cantidad mucho mayor que 8 semillas? Y además, las semillas tenían poco al menos. Ahora, son unas mazorcas con unas semillas que tienen maíz que se parecen a los dientes de mi comadre. La de amplia sonrisa. ¿Cómo es que llegamos a eso? Manipulando el ADN del teocinte y del sorbo, y de la cebada, y del trigo, y del aguacate, melón, la papaya, ya estamos así como que en el mercado, ¿no? Vayan al mercado, ¿cuántas plantas comestibles hay? Y rasquenle evolutivamente a cuáles son o cómo son las plantas de las cuales, a las cuales se les empezó a modificar para finalmente llegar a lo que tenemos en los mercados. Eso no existía hasta que los humanos, hace menos de 10.000 años, poco a poco, y ya sabemos que hace 5.000 años ya estaba perfectamente establecida la agricultura en el valle del Tigris y el Neófratis. En Asia menor, menor o mayor, en mayor o menor cantidad, ya había producción agrícola formal, ya incluso con plantas más parecidas a las que actualmente consumimos. Revisen, está muy bien representado en los restos de las ciudades egipcias y en los textos que se olviden de ellas, cómo ilustraban ellos las plantas que se cultivaban. Y eso fue hace 3.000 a 4.000 años, más o menos. ¿Qué tanto se parece el trigo que cultivaban en el valle del Nilo a el pasto, la monomotiledonia, de la cual proviene por selección artificial el trigo? Los lobos, los domesticamos, y obtuvimos perros. ¿Hace cuánto? Revisen, hacen una investigación documental. Lo mismo con vacas, borregos, cerdos, caballos, pero la manipulación se hacía de otra manera, inicialmente a través de hibridación. Son organismos que hemos modificado genéticamente, pero no son organismos genéticamente modificados, de acuerdo a lo que los tecnólogos definen como un organismo genéticamente modificado. La idea no es que se hace directamente en los genes, hay diferentes formas de hacerlo. Si la palabra domingueva es mutagénesis, yo tomo un organismo, que así se hizo por muchos años, hasta la década de los 80 aproximadamente, se tomaba un cultivo, se le agregaba un pipetazo de ácido nítrico, el ácido nítrico es teratogénico, es mutagénico, entonces se producían mutaciones. Y uno seleccionaba a través de medios de cultivo diversos, dependiendo si uno trabajaba con microorganismos o con macroorganismos, inicialmente se hacía con microorganismos, esta técnica de mutagénesis a lo bruto, podíamos decir, M-A-B, mutagénesis a lo bruto, y uno seleccionaba a través de medios de cultivo las mutantes que uno usaría posteriormente. Con el descubrimiento de otras enzimas, ¿cuáles otras? Con el descubrimiento de las enzimas de restricción, por ejemplo, en la década de los 70 más o menos, se descubren estas enzimas, es posible cortar hebras de ADN en lugares específicos, y pegarlos. Entonces ya se empezaba a hacer modificación genética en la década de los 70 más o menos. Y algunas desmodificaciones se hicieron en productos para consumo humano, para producción de fármacos. Tenemos usando tecnología genética ya cerca de 40 años. ¿Alguien se ha muerto de ello? No lo sé. ¿Bien? Diagnóstico. Entonces, nada más para terminar. Organismos genéticamente modificados, ya no es con las enzimas de restricción, sino es con toda una batería de herramientas moleculares que no se toma el ADN, se sacan las tijeras de la bolsa, se le corta, toma, se le pega y lo pega, o con cola loca. No. Es otra cosa que también menciona el doctor Botella, curioso nombre, en esa charla. Incluso muestra una fotografía, donde él está ahí con un ADN. No, no se hace así. No son científicos locos, aunque estén yo locos, algunos científicos, los que hacen eso. Y no es tan fácil como tomas, tráete la manzana, vamos a mutarle, vamos a hacer una manzana mutante. No. No. No es tan sencillo. Es necesario conocer cómo es, cómo funciona, cómo se hace, y cuánto cuesta. Cuánto cuesta. Y, por cierto, uno de los primeros países que empezó, o donde se empezó a hacer esto, fue México. Desde la década de los 60's, con diferentes técnicas, e incluso, en 1986, yo asesoré un servicio social, técnicas genéticas, el maíz, a un experiente y lo que está en la calle. ¿Están diciendo? Sí, estamos haciendo. Mario Lemone, se llama este libro, ¿hace mucho que no se ve? No sé si habrán notado. Les voy a buscar. Bien, entonces, es importante informarse qué es, cómo se hace, cuánto cuesta, por qué sí se hace, por qué no se hace. Ha brindado algunos resultados útiles. Si podemos tener ADN, y podemos secuenciarlo, y podemos tener mucho, entonces secuenciarlo bien, y podemos tener clara la secuencia, podemos asociarla, o buscar relación, con quizá patologías, con enfermedades. Y, efectivamente, eso es diagnóstico. Médico. Más preciso que abra la boca, saque la lengua, y vaya a la ventana. ¿Y por qué a la ventana, doctor? Es que le tengo coraje a mi vecino. Se logran diagnósticos más precisos de algunas patologías relacionadas con el metabolismo también. ¿Y qué más? Si resulta que ahora sabemos con la enfermedad específica, se debe a alguna característica en el ADN, ¿qué podemos hacer ahora? Si tenemos estas herramientas. Incluso lo voy a explicar. Modificar el ADN para que la persona, el organismo, sea una planta, o una bacteria, que no está funcionando como quisiéramos, o una persona que no está funcionando como quisiéramos, está enferma, tiene una estaca de vida deteriorado por esa patología, pues podría hacerse una terapia que remedie, llamemos una cirugía molecular, así como llega alguien con un brazo roto y requiere que uno no nada más enderezarlo, sino hacer una reparación más avanzada a través de una cirugía, si llega alguien con un ADN roto, lo meten a la plancha, entonces sería tal vez incluso hasta menos agresiva el tratamiento de ese tipo de padecimientos. Entonces abre la puerta en campos, en todos los campos de la biología, de la remediación de sistemas biológicos, incluso podemos pensar en remediación de sistemas biológicos más amplios, no solamente humanos, no seamos tan antropocéntricos. Pensemos en el jamón, podemos curar a los cérditos para hacer mejores sándwiches de jamón, seguimos siendo antropocéntricos. Bueno, tal vez el cérdito lleve una buena vida, entonces tendremos con un sándwich feliz. Así nadie nos va a comer, como dijimos nuestras propias bacterias, entonces nadie se sabe. Comer y ser comido es la otra regla de la vida. Sería el cuarto paradigma nacional de la biología. Comer y ser comido. Comentarios, dudas, sugerencias, inquietudes. ¿Qué de todo esto ya lo habían estudiado formalmente en algún curso? ¿Quiénes han llevado ya sus cursos avanzados de esta tecnología? No es una clase de biología molecular, no es una clase de genética molecular. Recuerden que estamos en pensamiento crítico. Y la idea de revisar esto, de hablar de ello, y si no revisar, porque no lo conocía, sino conocer de ello, porque ya no llevo mis cursos de biología y genética molecular, saber que existe, estos serían, en términos muy generales y muy simplificados, las características de la tecnología genética y todo lo que implica, pero ¿qué podemos pensar al respecto de ello? ¿Qué preguntas podemos hacer? ¿Alguna que les surja en este momento, así, porque pronto? No, no puedo. ¿Eh? No, si de alguna nadie se rebota. No, 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 no me voy a dejar. ¿Eh? No me voy a dejar. No, a mí tampoco. Está claro el asunto. No, podemos pensar en pos alta. Este curso, básicamente, es eso. Podemos y debemos pensar en pos alta, porque debemos contrastar nuestra percepción del mundo, del mundo biológico. ¿Cómo sabemos lo que estamos viendo es real? Francis Crick dio esto. El tiempo mostró una realidad más amplia. El tiempo y la investigación en biología. molecular. Si hubiera hecho eso, Francis Crick y nadie más investiga sobre eso, no habríamos llegado a descubrir a las transcriptasa reversa, a la polimerasa de la geobacteria o a las enzimas de restricción. Es decir, hasta ahorita parecería que es importante que se lleve a cabo investigación genética más allá de lo que hizo Mendel de trabajo para monjes hace 100 años, 150 años. 150 años. 1865, que es que hace dos años se cumplió 150 años de los hallazgos de Mendel y no hicimos fiesta. Entonces, ¿eh? ¿Qué frase pastel? Ah. No, bueno, fue hace como dos años que estaba leyendo una novela como el discurso y se me dio un científico bueno, lo que es ahí pero que logró modificar una planta y en vez de expulsar oxígeno expulsaba un residuo que era tóxico para los humanos y no lo dan a los personas. Tengo que decir de todas las personas. ¿No es más de los tomates asesinos? No. Finalmente vieron un de los videos que les encargué y vieron uno que es ¿cuál? Jurassic Park de hecho un clip de la primera casi de las primeras partes de Jurassic Park Parque Jurásico Jurassic Park vamos a ponerlo acá lo pone en invierno Jurassic Park no como el gallego ese que llegó y le dijo a su amigo oye, quiero ver un artículo muy interesante tu culo está estacionado ¿eh? tu culo está estacionado nunca se llama si una película Ips Jurassic Park Jurassic Park Parque Jurásico 1970 y algo la novela autor no recuerdo lo del año Michael Clifton ya fallecido por cáncer de la próstata no se atendió genéticamente me faltó aquí poner algo PhD si salgan esa parte si salgan que había escrito la novela Michael Clifton ¿no? bueno el autor de la novela y lo colaboró no es que no lo digo pero colaboró como asesor de la grabación de la grabación de la primera película con este realizada y dirigida por Stephen Sliver Clifton es autor fue autor de muchas novelas de ciencia ficción una de las más famosas antes de Jurassic Park la amenaza de Andrómeda si pueden búsquenla y si se acuerdan véanla es un poco difícil encontrarla en inglés se titula Andrómeda Strain la cepa la cepa de Andrómeda también de Michael Clifton es anterior de hecho está la película la vi la vi en la tele y trata también de sobre algo biológico otra película también otra novela y luego película de Michael Clifton es una de un polina no como sea no me gustó ni la novela ni la película pero también es un tema biológico Michael Clifton era doctor en bioquímica sí como Isaac Asimov también doctor en bioquímica se dan cuenta que un científico no necesariamente tiene que vivir desde hacer ciencia puede dedicarse a ciencia ficción algunos también nuestros rotarios intentan hacer ciencia ficción y otros pseudociencia ¿bien? bueno Michael Clifton ya escribe esta novela con base en mucho de esta cosa pero plantea por ahí algunas cuestiones algunas preguntas algunas es una novela crítica de la tecnología es un análisis muy profundo crítico de implicaciones de la tecnología genética fue un paso que les puse para que le dieran ese si pueden lean la novela porque es mucho más rica la información que la película en la película en la película pasan muy rápido porque las películas así son son para comer palomitas tomar refresco con la novia con el novio yo ustedes decían con quien va con su novia con su novio o con los dos este y algunos conceptos fundamentales en la idea de de por qué escribió esta novela sobre esta temática se pierden en la trama de la película y en el suspenso de de dónde vas a ir en el oscilato se pierde mucha de la información técnica y si la ven así ya con estos antecedentes veanla otra vez la van a ver diferente quizás la van a ver que la dios se vean así vos llevan a la novia el pretenso para que sea yo te contigo no te preocupes la van a ver diferente veanla otra vez veanla otra vez y fíjense en los detalles técnicos de la película busquen la novela si no la encuentran el lunes para el lunes díganme y les digo la cual me encontré es importante porque esto además recuerden que estamos no en genética molécula sino en pensamiento crítico pero el desarrollo de la tecnología genética a partir del descubrimiento de los paradigmas de la biología representan un campo muy importante para análisis serio y profundo no solamente técnico de la biología algo más alguna otra pregunta mencionaste eso es científico que transforma planta es un poco en esta temática pero de manera más churro son ideas que sacan como las de charcotopus hay buena ciencia ficción y hay pésima ficción yo no la llamaría es que a ciencia veanla y si tienen dudas las atendemos la próxima sesión bien y nada más terminamos nada más mencionando que la próxima sesión esta fue la cuarta sesión del tema 4 el tema 5 para ver el próximo viernes hablando de de suspenso no de ficción no si es ficción de suspenso o no ciencia viernes 13 de octubre además y después viene this is halloween this is halloween buenísima y luego los dos días de muertos luego nos hacemos los muertos en esos días cuando sentimos morir el tema 5 es extinciones naturales han sucedido a lo largo de miles de millones de años y antropogénicas antropoceno que es el antropoceno como dirían por allá diríguenlo nos vemos en los próximos días gracias gracias gracias